¡Compate! 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 ¡Venga, venga, venga, camine! ¡Camine! ¡Cuidado se me va de boca! Señores, llegó la parte que todo el jugador estaba esperando Los chicos hoy compiten por salvarse de la nominación Deberán iniciar en esta red Deberán pasarla Luego encontrarán unas lianas Deberán subir esas lianas Para poder pasar por encima de los cilindros Al finalizar los cilindros Esperan nuevamente unas fastidiosas para los chicos Fastidiosas lianas Fastidiosas digo porque ya vienen con cansancio Luego de eso, tendrán que volver a utilizar sus brazos para poder atravesar el pasamanos. Luego del pasamanos, deberán atravesar esta pared. Señor, la voz... Lo escucho, Heredia. Tenemos que recalcar algo. Díganlo. Tenemos que recalcar algo. Y usted lo sabe. Díganos en este momento. El que llega primero... El que llega primero a cada estación, da la posibilidad de pasar primero. Claro, porque vienen tres chicos. Van a jugar grupos de tres. Así es, son tres los que participan, tres los que van a competir. En ese momento va Pepe, toda la gordo, ante hiciera, y tu piño, el equipo naranja. Allá, tres de cada equipo. Tres de cada equipo. Perfecto. Ahí están los tres. El que llega primero está salvado, no tiene puntos de nominación. El segundo, un punto. Y el que llega último, tres puntos de nominación. Los chicos tienen que dar su máximo esfuerzo y en este momento vamos a arrancar. Mucha atención en casa, mucha atención con lo que va a suceder esta noche. Porque es muy complicado la primera nominación de la cuarta temporada de combate. Estamos preparados, señores. Y iniciamos. Iniciamos con los tres hombres del equipo naranja. Esto empieza, señores. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Combate. Se viene con todo. Distrito de nominación. Naranjas contra naranjas. Se viene con todo. Está casi a la par, pero Gordon se hiciera. Tiene una leve... No, se quedó Gordon se hiciera. De hecho, Pepe Tola arranca. Ahí está la bala tola, demostrando por qué tiene ese apodo. Despegó la bala. Pasa mano. Oiga, Tufiño iba primero y ahora está de último. Despegó la pared, despegó la pared. Y Tufiño y Gordon se hiciera peleando por esos puntos. Ojo con las llantas que iba Pepe Tola. Llega Pepe Tola. Muy bien, Pepe Tola. Nada que hacer. Miren el rendimiento de Pepe Tola. Una ventaja muy notoria. Ante sus compañeros Tufiño y Gordon se hiciera que se quedó atrás. La bala tola. Ahí va Tufiño. Y se hiciera. Toca campana. Y ahí va... Llega primero Pepe. Segundo Tufiño. Tercer lugar. Y ahí va Tufiño. Listo, señores. Señor La Voz. Pregunto. De este grupo tenemos ya... Tenemos uno que no tiene puntos, o sea, salvado. Que es Pepe Tola por llegar primero. Un punto para Fernando. Y tres para Tisiera. Y contra para... Gordon Tisiera que tiene tres puntos. Así es. Gordon Tisiera estaba inmune. Está inmune. Atención, pero Gordon hizo algo... Que todos nos dimos cuenta. Se hizo para atrás cuando estaba adelante Fernando Tufiño. Y exacto eso queríamos hablar, producción. Porque en vista de que Gordon tiene inmunidad... Obviamente si compiten entre sus propios compañeros del mismo equipo... Disimuladamente van a tratar de favorecer a sus compañeros. Y en este caso a Gordon no le convenía ganar. Claro. Sino darle chance a sus compañeros. Y era lógico que él como inmune se lleve esos tres puntos de nominación. La producción, sin embargo, se ha dado cuenta de eso. Así es. Así que mucha atención con lo que puede suceder, chicos. A jugar a dar su 100% en todo momento. Sean o no sean inmunes. Porque más allá de que la producción se dé cuenta, el público se da cuenta. Y es momento de ver a las chicas. Esto va a estar súper interesante a las chicas en acción. Empiezan las chicas del equipo azul, señores. Mucho ojo, Gordon, con lo que está haciendo. Eso le puede perjudicar a su inmunidad. Ojo con eso. Recuerden que hay cámaras por todos lados. Y las estrategias en algún momento quedan al descubierto. Vamos a empezar con las chicas del equipo azul. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. ¡Venga! Noche de nominación. Noche de limpieza. Aquí en combate. Muy bien. Mucho esfuerzo se ve. Ahí va Yomayra. No alcanza el cilindro. Las chicas. Pepe Tola. Debe salir de ahí. Pepe Tola. Oiga, T.T. está a punto de pasar. Sí, la estamos viendo. La estamos viendo, T.T. De hecho, pasó. Llegó el cilindro naranja. Ahí mira la T.T. Increíble. Enbaló T.T. T.T. Sí, T.T. Al pasamano. Qué preocupación. Se cayó Yomayra. Yomayra acaba de sufrir una caída terrible. Ana Paula trata de ir al cilindro. Yomayra debe regresar por haber caído. Debe regresar. Debe caer arriba en el cilindro. No de esa manera. Así que debe regresar. T.T. va por las llantas ya. Regresa Yomayra a las lianas. Y aquí viene T.T. Es increíble como T.T. Ha sumado cada día su potencia. Ha sumado cada día su rendimiento. Y esta noche lo está demostrando. Ella quiere quedarse en combate. Y al parecer será la primera en llegar. Con cero puntos de nominación. T.T. Llega a esa cilindro. Que ahí arriba te asegura. Algunas cilindros más de salir en combate. Bien T.T. Tocando la campana. Primer lugar T.T. Vamos a ver qué sucede más adelante. La verdad es que va a estar muy polémico el tema. Por la caída de Yomayra. Y Ana Paula que sigue intentándolo por allá en el pasamanos. Yomayra está subiendo. Yo le digo algo. Yomayra tiene la posibilidad de recuperarse. Le dijimos que tenía que repetir. Y no repitió. No repitió Yomayra. Y esto podría perjudicarla. Ana Paula. Va por el pasamanos. Se resbala también Ana Paula. No puede. No puede Ana Paula. Se complicó muchísimo Ana Paula. ¡Qué pena Ana Paula! Está perdiendo fuerza Ana Paula. Está perdiendo fuerza Ana Paula. Se le hace complicadísimo el pasamanos. ¡Qué cosa señores! El nerviosismo por no llevarse esos puntos al cachivo. puede hacer que los chicos cometan varios errores. Errores que los pueden devolver al inicio del circuito. Y llevarlos al cansancio. Como en este caso Yomayra Cedeño. Totalmente cansada. Mientras más intentan a Paula. Más desgaste de energía tiene. Yo no sé si Laila le puede facilitar el polvo que ella tiene. Porque al parecer lo que está pasando es que se resbala. Tienes toda la razón, Doménica. Sí, se resbala. Tienes toda la razón. Así es. Ahí está Laila dándole... Está efectivamente Laila le está dando... El polvito mágico. Y la ayuda igualmente Gordon siquiera. Miren lo que está sucediendo. El equipo naranja ayudando a un integrante del equipo... Se cayó la Paula nuevamente por la mitad del pasamano. Y miren cómo Yomayra aprovecha. Yomayra quiere llegar y quiere hacer un circuito como tiene que ser. Algo que tuvo que haberlo hecho mucho antes. Ahí está Yomayra. Justamente ahí fue que se cayó. Y Yomayra empatándose con Ana Paula. Se cayó Ana Paula nuevamente. Muy agotada la vemos Ana Paula. Yomayra va lentamente. Lentamente va a lo seguro. Yomayra... Se cayó Yomayra. Tiene que estar con Ana Paula. Yomayra se volvió a caer. Yomayra está repitiendo su circuito por la falta que estuvo en una estación. Yomayra se cayó. Eso no es válido. Y tiene que demostrar que su circuito está limpio para poder... ...ser la segunda en llegar luego del TTI. Está bien lo que está haciendo. Y es válido. Es válido. ¡Ana Paula! ¡Bien Ana Paula! Y ahora se pone esto a la par porque Yomayra podría pasar a Ana Paula o viceversa. ¡A los chicas! Y no sabemos quién se lleva ese punto de nominación y quién se lleva a los tres. Se agotada se la ve, se la ve. A Yomayra muy agotada. Miren, señor Aboz, lo importante que es saber escuchar. Si Yomayra hubiese repetido el momento que se lo dijimos, no hubiera gastado energías poniendo las llantas. Muy cierto, Heredia. Está muy agotada. Es como hacer dos circuitos. Esa llanta tiene que llegar más allá. La llanta le falta a la Paula. Y ahora sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Tiempo! ¡Viene la parte! ¡La parte final! Arriba, se resbala, se resbala. ¡Al rojo vivo! ¡Parece que el segundo lugar es para Ana Paula! ¡Ana Paula! Marcando de segunda, ahí va. Yomayra. Lo que acabamos de ver y lo que acabamos de vivir. La primera que llegó fue Tete. La segunda fue Ana Paula, que se demoró muchísimo. Y Yomayra, que se equivocó en una situación que se cayó lamentablemente y tuvo que repetirlo. Tete. Es que mira, Yomayra sí tocó el cilindro, pero se regaló. Entonces yo pienso que sí pasó. ¿Acaso? ¿No pasó? ¿Acaso Tete no quiere? A ver. Vamos a preguntarle. ¿Acaso Tete no quiere que Ana Paula se gane los puntos? Es de su mismo equipo. ¿Debería estar feliz? ¿O será que acaso ustedes quieren afuera a Ana Paula? Lo que pasa es que estaba apoyando a las dos, pero yo no sabía que Yomayra iba a repetir el circuito porque pensé que alguien se lo pasó. Por eso fui yo. Se lo repito para que lo recuerde, por si lo olvidó. Cuando los chicos se caen de una estación o se caen de una de las pruebas, deben repetirlas. Siempre ha sido así. Parte de las reglas siempre ha sido así. Siempre fue. Parte de las reglas se pasen por encima de los cilindros y no se caigan. Que quede claro que a mi equipo yo lo apoyé a las dos. Bueno, pareciera que estaba en parte de Yomayra, pero bueno. Las primeras líneas que dijo Tete. Bueno, vamos a ver qué le pasa a Yomayra por acá. Yomayra, ibas ganando. Ibas ganando, le ibas a llegar segunda. Ibas simplemente a tener un punto de nominación. ¿Qué pasó? ¿Por qué te caíste? ¿Te resbalaste? Se me resbaló el pie a lo que lo puse en el último cilindro. Y llegué. Diciendo que... Yomayra, ¿estás bien? Te veo como que estás a punto de... Estás con... Ya estás a punto de reventar. Parece que son muchas cosas las que han sucedido. Una desconcentración. Vale. Lo que pasa es que me decepciono a mí misma. ¿Por qué? Yo he hecho peores cosas. Yo he entrenado demasiado toda mi... Bueno, a partir de los 18 años. Al deporte recién me estoy dedicando casi un año ya. Me decepciono a mí misma. Mi temor a lesionarme. Yo vivo del baile. Yo vivo del deporte. Si yo me llevo a lesionar... No tengo nada. Porque mis padres no me dan. Porque tengo dos hermanos pequeños. Mi abuelita, ¿de dónde va a sacar? Entonces... Este es mi enojo. Mi miedo. Porque cada vez que voy a hacer un circuito es un miedo terrible. Y que siento que me voy a lesionar. Y me asusté terrible cuando... Ana Paula se cayó la primera vez que se lesionó la rodilla. Yo me puse a pensar y si me hubiese pasado eso a mí. Yo me quedo ahí. ¿Verdad? Porque lo único que... Con lo que yo sobrevivo, con lo que yo vivo, me mantengo yo misma. Es a punta del baile y del deporte. Porque es lo que amo. Es lo que me... Lo que me apasiona. Entonces mi temor es ese. Lesionarme y que me llegue a pasar algo. No sabe qué hacer. Tu miedo está más allá. Bueno, lo acabas de decir todo, Yamaira. El tema de dejar a un lado o por ahí no poderle dar a tu familia todo lo que tú sueñas darle. Pero creo que es hora de que pierdas ese miedo. Porque yo estoy segura que ellos están allá en su casa, viéndote. Y ellos están con una barra. Y más aún tu abueli. Que creo que ella tiene que estar todos los días rezando por ti para que no te pase absolutamente nada. Y efectivamente creo que por ese mismo miedo, probablemente no pisas bien, te desconcentras. Y tuviste una caída, que yo no sé si la podríamos ver, horrible, que nos asustamos aquí porque te doblaste un poco el cuello. Yo pensé que te ibas a quedar paralizada ahí, Yamaira. O sea, ¿qué puedes hacer, Yamaira, para que pierdas ese miedo que le tienes a cada una de las sesiones? Hubieras llegado, Yamaira. No sé, por eso sigo dándole y dándole. Y a nadie le digo, ni a Pepe, a nadie le digo que, o sea, bueno, con mi ex jefe yo, a él sí es el único que le cuento mi miedo. Y él es el que me dice, no, que no, que le dé, que tranquila, que no va a pasar nada. Es el único que le he contado esto. Y justo hoy hablé con él de él, volví a hablar de él con él. Hoy de esto y me estuve aconsejando y todo eso. Y es un poco duro. Bueno, pues, Yamaira, creo que ya lo sabe todo el país, lo sabe todo combate, que tu miedo es a no lesionarte. Pero es hora de dejar a un lado esos miedos porque eso es combate y tienes que ganarte esos puntos. Vamos a ir a una pausa. Regresamos después porque continúan las nominaciones. Compiten las mujeres del equipo naranja, compiten los hombres del equipo azul. Vamos a la pausa. Ya regresamos después al combate. Hacemos una pequeña pausa. Ya regresamos. Limpieza de combate. Combate.